Chiqui Chaka Chiqui Chiqui Chaka Chiqui Chiqui Chaka Chiqui Chiqui Chaka Chiqui Chaka Chiqui Chiqui Chaka Chiqui Chiqui Chaka Chaka Chiqui Chiqui Chaka Chaka Y no se acaba niña sexy, siento el calor Muévete mamita, mucho party con más flow Hombre chiqui chiqui, dame chacachaca Que la fiesta es una sola y este party no se acaba Siente el ritmo y la conexión De la punta de los pies hasta el putón del corazón Hombre chiqui chiqui, dame chacachaca Que la fiesta es una sola y este party no se acaba Niña sexy, siento el calor Muévete mamita, mucho party con más flow Hombre chiqui chiqui, dame chacachaca Que la fiesta es una sola y este party no se acaba Siente el ritmo y la conexión De la punta de los pies hasta el putón del corazón Más extremo, más atrevido que nunca, totalmente atentudo, José Yoro Con las gotas, con las placas, con las rumbias de mini patas Con los besties, con los recloses, los que se van a casa a las doce Que son sexuales, son arreglados, los que llegan hasta el trabajo Para la raza, para su pieza, para los que nunca tienen vergüenza Los mexicanos, aéreos soldados, los dominicanos, mónicos, cubanos Los colombianos, marameños, los medicinos y brasileños A la Argentina, a la Europa, lo que les gusta es quitarse la ropa Para la gente, el mundo entero, es chiquita que es lo que nos quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video